La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, el Evangelio a tu alcance. En este día martes 30 del mes de julio, en el que la iglesia nos invita a reflexionar sobre la memoria de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la iglesia. Este gran hombre de Dios nació en Imola, en Italia, en el 406 y murió en el 450, siempre en esa ciudad. Un hombre que desde muy pequeño mostró un amor tan grande hacia Dios y hacia los hermanos. Un amor profundo en la Eucaristía y fue un insigne predicador. Por eso te invito que pidamos su intercesión para que juntos podamos comprender lo que el Señor nos dice en el Evangelio de hoy. Según San Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la tizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las tizañas son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la tizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Y los arrojen en el horno encendido, ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciemos esta reflexión preguntándonos. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros somos la buena semilla o somos la tizaña? La tizaña es la que siempre crece en medio de la buena semilla. La tizaña es aquel que siempre trata de poner a unos contra otros. La tizaña es aquel que siembra la división, que siembra el rencor, aquel que tiene en su corazón envidia, aquel que es vanidoso, aquel que es orgulloso. Espero que tú no seas de esos, sino que tú seas de esa buena semilla. Jesús ha sembrado la semilla de la fe en mi corazón y en tu corazón para que nosotros poco a poco hagamos que esa semilla vaya creciendo y vaya produciendo abundantes frutos. En medio de un mundo de contrariedades, en medio de un mundo de divisiones, de dificultades, es ahí donde tú y yo tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahí tenemos que darle sabor de Dios a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno con nuestros vecinos. Ahí tenemos que ser la luz, esa lucecita que con nuestras palabras y con nuestra vida vaya disipando las tinieblas que no dejan que brille la luz de Cristo Jesús en nuestros corazones. No hay hermanos y hermanas, una comunidad perfecta, una iglesia perfecta. ¿Cuánta gente dice, yo no voy a la iglesia? Porque ahí hay hipócritas, porque ahí hay drogadictos, porque ahí hay y comenzamos a decir tantas cosas hermanos y hermanas. No olvidemos que Jesús nos llama a todos, vengan a mí todos y nos ama así como somos. Lógicamente nos invita a ir mejorando nuestro comportamiento. Por eso es que el Papa Francisco dice que la iglesia no es el lugar de los santos. La iglesia es el hospital de los pobres pecadores. Es el hospital donde nosotros vamos a ir sanando esas heridas espirituales. Donde nosotros vamos a ir sanando de todas esas cosas que nos van apartando de Dios. Esforcémonos pues hermanos y hermanas por ser esa buena semilla. Esforcémonos por no ser tzitzáña. Esforcémonos por ser signo vivo del amor y la misericordia de Dios. Porque llegará un día, dice Jesús, donde entonces la buena semilla irá a la derecha y la tzitzáña irá a la izquierda. Y dice Jesús, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Que no se nos olvide hermanos, que un día usted y yo vamos a estar, como dicen nuestros hermanos anglos, face to face con el Señor para darle cuenta de todo lo que hemos hecho en esta tierra. Hagamos pues, fructificar esa semilla de la fe a través de buenas obras que colaboren en la construcción de su reino. Que así sea, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Católicos NTV Producciones Católicos NTV Producciones Católicos NTV Producciones